hola bienvenidos a este vídeo donde vamos a estar explicando paso a paso cómo es que preparamos el sensor de dexcom para ponerse la jaime y evitar que le dé alergia como ustedes saben el desarrollo una alergia muy fuerte le da mucho picor le arde y la piel se pone muy irritada y hay que quitar el sensor al tercer o cuarto día lo que no es lo recomendable porque perdemos tres días de uso así que hemos estado investigando hemos estado leyendo haciendo muchísimas pruebas hasta que finalmente ya tenemos algo que nos trabaja y nos preguntan muy frecuentemente porque pasa no solamente con el dexcom sino hemos escuchado que pasa con el libre y algunos niños con los las infusiones de la microinfusora así que vamos a comenzar yo les voy a explicar qué es lo que tenemos aquí claro está comenzamos con el sensor es el sensor del dexcom la persona que no tiene alergia no tiene que hacer nada de esto simplemente quita el papel para poner el adhesivo expuesto se pone el dexcom y ya acabó todo el proceso pero la persona que desarrolla alergia tiene que hacer un proceso un poco diferente yo tengo aquí mi sensor el que vamos a estar utilizando tenemos aquí el hidrocoloide que es la barrera que utilizamos entre el tape del sensor y la piel de jaime este hidrocoloide como pueden ver es muy delgado es delgadito y la marca que utilizamos es la duoderm extra fin o extra fina porque lo que queremos es que se pueda doblar y que pueda moldearse al cuerpo de jaime utilizo un bolígrafo ya mismo lo voy a explicar para qué también utilizo esta maquinita que es un punch hole no sé cómo se dice en español pero es para hacer huequitos como para los papeles ven vamos a hacer un huequito aquí ven que aquí tenemos un huequito y ya mismo van a ver para qué lo primero que yo hago que ya una vez tengo todos mis instrumentos y las herramientas a mano hay la tijera también es que voy a posicionar el sensor más o menos donde yo quiero que caiga dentro del tape lo que yo quiero hacer es que cuando yo corte este tape dejar un borde para que nada del del sensor del adhesivo del sensor toque la piel de jaime o sea que yo diría bueno yo quiero poner el mío aquí yo lo voy a poner contra la luz así y mi bolígrafo me va a venir muy muy handy lo voy a utilizar para marcar dónde es que está el huequito por donde va a estar pasando el sensor el alambre del sensor para que yo hago eso porque entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a asegurar que yo voy a hacer un huequito aquí y que voy a utilizar para hacer eso esta maquinita que está aquí vamos a buscar la manera podemos tal vez ya cortar un poco el hidrocoloide hacerlo pero yo trato de hacerlo con la máquina aquí a veces hay que doblarlo un poco o buscar si buscar todos los ángulos y ver de cuál es el ángulo donde mejor entra vamos a doblarlo para poder hacer el huequito y comenzar con el proceso a veces hay que doblarlo un poco un poco un poco ya lo tengo ahí hicimos nuestro hueco lo quitamos bien y ya ahora tenemos el hidrocoloide con el huequito por donde donde yo me tengo que asegurar que por ahí va a pasar el alambre porque hay personas que dicen que ellos no hacen huequito que ellos lo ponen y simplemente pasa pero a mí me gusta hacer el huequito porque me da un poco de manía que entra algún tipo de algún pedazo del material en la piel de Jaime ya con esto hecho vuelvo y verifico ok pues perfecto mi sensor va a quedar así lo pongo lo alineo con el huequito aquí pueden ver que lo tengo alineado con el huequito y voy a proceder a pegarlo con mucho cuidado porque ya una vez lo pegamos pues luego se nos hace difícil despegarlo volvemos a hacer lo mismo vamos a alinearlo con el huequito que hicimos y lo pegamos nos aseguramos de que esté bien pegado ya ven aquí tenemos la primera mitad pegada y ahora quitamos el papel del adhesivo de la parte de abajo y hacemos lo mismo en la parte posterior qué es lo que estamos haciendo estamos creando una barrera entre la piel entre la piel del dulce guerrero y el pegamento del dexcomb que es lo que en este caso a Jaime le da la alergia puede ser el dexcomb puede ser el libre como les dije o cualquier otro pegamento ven y aquí lo tenemos pegado y tenemos los huequitos alineados y vemos que por ahí no vamos a tener problemas ahora yo voy a cortarlo lo pueden cortar ancho o más finito yo he notado que no lo puedo cortar muy al ras porque por alguna razón no sé si es que tal vez cuando se moja pasa un poco de ese adhesivo se corre y cae en la piel de Jaime a veces le puede dar un poquito de picor y molestia así que me gusta dejarle un poco de borde vamos a dejar este lado aquí y vamos a ir cortando como en la forma ovalada yo no soy la mejor cortando pero ahí vamos la forma ovalada tampoco lo debemos hacer muy grande porque entonces luego es incómodo para para el dulce guerrero o la dulce guerrera que lo vaya a estar utilizando ok y ya aquí tenemos nuestro sensor listo para utilizarlo cuando se vaya a utilizar este sensor simplemente alamos quitamos el papel de la parte de atrás y vamos a pegar el hidrocoloide en la piel del dulce guerrero asegurándonos que esté muy muy bien pegado pero que sucede que a veces estos niños enjuegan mucho sudan y necesitamos reforzar ese sensor que vamos a utilizar bueno yo utilizo ya les había comentado que yo utilizo el tape hypofix es como un un tape blanco aquí tienen la marca ya yo tengo mi pedacito previamente cortado yo estoy utilizando una herramienta que descubrieron unas mamás en un grupo de dexcom que no es para el manejo de diabetes y es esto esto se utiliza para hacer manualidades para hacer como unos pequeños tags y esta mamá que lo descubrió se dio cuenta que tiene el tamaño perfecto del sensor del dexcom entonces para utilizar para cortar esto yo voy a utilizar necesito mi tijera el rollo del adhesivo este aparato que lo venden en las tiendas de manualidades lo venden en walmart lo pueden buscar yo les comparto la marca más adelante y yo tengo una pequeña navaja que es con la que voy a terminar de cortar la fibra del del tape o del adhesivo una vez yo haga el corte le voy a demostrar cómo esto trabaja con un papel para que vean lo fácil lo fácil que es pero también les voy a demostrar porque yo necesito es cortarlo con cortar la fibra ustedes ven que aquí ya está puesto y miren lo que vamos a hacer ven esto es exactamente lo que vamos a hacer con el adhesivo porque porque esto cae perfectamente el tamaño es el tamaño perfecto para cubrir el sensor y proveer esa esa ayuda y esa ese adhesivo que necesitamos ok yo aquí estoy colocando el adhesivo lo estoy alineando para que me quede lo más parejo posible de ambos lados y voy a apretar como este adhesivo tiene un poco de fibra yo entonces con mi navaja voy a comenzar a ayudar al cortador de esto a cortarlo quiero ver aquí como ustedes pueden verlo lo voy cortando 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 vamos al otro lado y vamos cortando siempre haciendo presión para que ustedes tengan una un buen agarre y la navaja pase fácil seguimos cortando y aquí tenemos casi el pedacito completamente cortado con mucho cuidado lo vas a remover y tenemos nuestro adhesivo que va a ser del tamaño del sensor y a mí me gusta para no dejarlo así cuadrado y que no se vea tan grande cortarle un poco las orillas y hacerlo un poco ovalado así que voy corto las orillas además que esto no tiene que ser tan grande y esto es lo que va a ayudarnos a mantener ese sensor pegado en la piel por muchos más días en caso de que por ejemplo a veces cuando utilizamos el este adhesivo el hidro coloide a veces puede comenzar a despegarse un poco si hace mucho calor también les pasa esto lo que hacemos es que ahora no lo puedo poner porque tengo todo el aparato pero esto va encima ustedes han visto fotos de Jaime cuando utiliza esto y les voy a compartir otra más en este escrito así que vamos a repasar para proteger la piel hacer esa barrera vamos a utilizar el duoderm yo le voy a poner los enlaces no se preocupen vamos a utilizar un punch hole que es para hacer el huequito por donde va a pasar el alambre del sensor necesitamos la tijera el bolígrafo para hacer el huequito y eso es lo que vamos a estar utilizando para preparar el sensor ya una vez tengamos el sensor puesto por varios días se está despegando un poco como logramos que este sensor quede ahí pegado y no se mueva utilizando esta máquina que es de hacer manualidades no tiene nada que ver con diabetes pero es muy muy útil y corta básicamente este pedazo un pedacito así donde nos va a pegar esta abertura que cae justamente del tamaño del Dexcom así que estos son algunos de los trucos que hemos tenido que ir aprendiendo para manejar esas alergias que les dan a los chicos y sobre todo Jaime la da muy muy fuerte yo espero que les haya ayudado van a encontrar muchas más fotografías en el escrito y los enlaces de donde pueden comprar las cosas nos veremos, será hasta la próxima y bienvenidos aquí a nuestra casa que tengan lindo